y hola amigos estamos aquí en un nuevo vídeo y espero que les guste y en otra parte nos quedamos aquí en este carro con este carro dios qué pasó ahí nos quedamos con este carro y como pueden ver aquí arriba ya no tiene en serio es un récord lo más lejos que he llevado y dije, ya he estado jugando con este carro y así me rompió el motor y se me cayó, se me acabó la galosina se me acabó la galosina la galosina, la galosina, la galosina la galosina, la galosina Dios, iba más rápido Dios, eso le ha dolido casi siempre aquí se me empieza a poner uno pero un negro, un negro rojo no creo que eso existe en realidad muy bien, ahora está un negro rojo y casi un negro que diga, que un bien demasiado tengo mis ruedas mejoradas bien en esa perra de rueda a ver siempre me tropiezo ahí me encanta ver qué pasa ahí, pau, pau jajaja me pensaste, mugre me quería que subieras yo no le di permiso para que no se subiera coste ahora penitas aquí me saca poniéndose el juego no, no le podría llegar no, quería su explosión ok, what en serio mubres anuncios jodedores ya no tengo dinero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. lo malo con el blindaje es que hace que estos medios que se avientan se agarren con mucha más facilidad porque aquí esta parte ya está lisa y mira ya se porten dos y está bien y aquí nos quedamos con un poquito más solfente donde está la galopina la galopina explosiva es mi lema pero sin comprarla ya alimenta tu auto para poder llegar al avión al avión y y yo sé que algunos de ustedes no han jugado este juego y de quienes estén viendo les voy a enseñar cómo pasó la historia ahorita en unos momentos cuando pasé cuando está cuando pasé esta parte se los enseño y me dicen en la sección de comentarios quienes ya lo hayan jugado donde de rayos están los pies de supervivencia que el mismo juego dice que hay 40 y no ha encontrado en ni un solo lo que si no me hubiera caído allí hubiera llegado más lejos y ahora mismo se los enseño un mapa me gusta que la canción ese carro no sale porque tiene esto en lugar de cierre esto es dando subtítulos en subtítulos y 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 allí es donde empieza la historia y ahí te empiezas con estos carros que de hecho estos también están todos mejorados al máximo que es lo que me gusta tener los mejorados el camión de helados que donde está donde ven que estaba que van a ver ahí estaba en un signo de lado el camión de policía y el siguiente carro es este que uno de sus lugares te destroza el carro ahora estoy mejor de cuál era pero te destruye el carro totalmente porque son puras caídas y adiós carlos no sirven no sirven de nada los mejores sólo la calosina y la eficiencia de la calosina te agarraste el cierre inútil que estén 2 totalmente no creo que llegue a 20 y se estampa con porque siempre que se me caiga la mugre sierra y por qué me volví a caer estaba cerca se me acaba la calosina más rápido demonios genial voy a llegar a un lugar en serio vamos a añadir un poco de velocidad que se mira eso parece un bulto pero les aseguro que el de este propulsor nos va a ayudar bastante aparte que cubre la parte de atrás del carro bueno no la parte de atrás sino el el de este ¿cómo se dice? el el dios el blindaje jesús ok primera vez que no se me zafa la sierra en este lugar y primera vez que no me vuelvo y primera vez que no me caigo allí wow que demonios llegué más lejos más atrás ok pero miren oh dios mío ahí salió volando un zombie no hay ninguna foto cuando ya estaba activando mi nitro vas a vivir ahí está ya está activando mi nitro y uno de esos zombies salió volando y cayó exactamente por ahí donde está donde está la foto de arriba abajo de donde está mi recorso ok oh motor para que nos ayude para mejorar la eficiencia de la calucina ayer comió unas buenas pelomitas oh dios mío no lo dejé no lo dejé seguir ok vamos se calucina no te acabes necesito llegar a la primera calucinería para seguir y pasarme el juego menos quiero un punto de control para no empezar desde aquí desde allí desde donde ven la primera desde 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 donde comienza la raya de todo eso ok ahora ya os lo destruí como si no fuera nada o sea se me cayó la parte de arriba del parabrisas pero no se me cayó el parabrisas ahora sí se me cayó adiós inútil demonios mugres era necesario que sonara eso miren cuánto vale miren cuánto vale 24.500 lo quiero comprar un videíto no es cierto el arma también darle bien cara las ruedas también esto también todo vale caro porque todo está tan caro vamos a comprar algo de calucina muerte muerte a los zombies como dice en un juego que tengo muerte a los zombies pero no aquí es en una consola en la xbox 360 en serio ahora se me rompió diez veces más rápido siempre se me rompe aquí ahora se me rompe aquí ahora se me rompe aquí y bueno pues GG me mentira que vamos sigamos y explosión como dicen mis compañeros erosión de cereza uy la mitad del zombie como rayos solo perdí una mano después de todo eso la caída aquí fue donde me quedé en serio me acuerdo en serio solo aguanté unos cuantos otra vez en serio vamos a mejorar misión y ahora si pollo ya no tengo la tele la tele de de este la tele de fondo la apague no la apague yo la apagó mi padre ok se agarró la ventana por qué queda mi carro así ok amigos lo que sería solo esta vuelta y ya nos iremos ya pararemos el video porque ya saben que youtube solo me deja subir videos hasta 15 minutos y ya ok pero rápido ocupo que esto pare rápido dios explosiones oh ese zombie le ha dolido esa explosión ese golpe una explosión ok vamos ok ahora esto dios ese zombie se la roto ahí todo uy vamos ok esta parte me gusta y abajo hay una alucina que explota que no oh listo creo que ves amigos espero que les haya gustado el video denle like suscríbanse y